¿Cómo va a ser el cambio de esquema? El precio máximo de la gasolina, ¿cómo le vamos a tener que hacer para entrarnos del precio máximo entrando a la página de internet? ¿Cómo va a ser ahora? ¿Cómo va a ser este nuevo esquema, este nuevo mercado? Sí, Olivia. Todos los días cuando actualicemos los precios máximos, eso se va a estar dando a conocer en la página de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. La página es www.cre.org.mx y de hecho ahí ustedes pueden por ejemplo consultar desde el día de hoy, desde hoy en la mañana, los precios que van a estar estableciéndose, los precios máximos que van a estar estableciéndose el primero de enero en las 90 regiones en que se dividió el país. Como tú comentabas, estos precios además se van a ir actualizando cada vez con más frecuencia, de tal manera que en un principio estos primeros precios que se dieron a conocer el día de hoy van a estar vigentes del primero de enero al 3 de febrero, es decir aproximadamente por un periodo de un mes. Después vamos a tener dos semanas en donde el precio se va a actualizar semanalmente. De hecho, como ustedes seguramente saben, en la frontera ya desde hace muchos años se vienen actualizando los precios de manera semanal, no mensual. Entonces en ese sentido, en el país estaríamos viendo ya, en el país en su conjunto, estaríamos viendo actualizaciones de precios semanales, primero en la semana del 4 de febrero y luego en la semana del 11 de febrero. Y ya después, finalmente del 18 de febrero en adelante, estaremos haciendo actualizaciones diarias. Así estaremos consultando entonces esa información, decíamos, como lo hacemos con otros precios que regularmente se van haciendo. Ahora Miguel, platicábamos hace unos momentos con un experto en el tema de petróleo, David Shields, veíamos de temprano las declaraciones del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, acerca de que se crea un mercado de gasolinas. Nuestra pregunta es, si ya estamos listos para este mercado, no es un mercado artificial, realmente habrá un beneficio al consumidor final, que es lo que se espera cuando hay un mercado, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo preven? Justamente, Carlos, lo que hemos venido haciendo es venir trabajando en esto durante ya tres años. Tú te acordarás, en 2015 fue cuando hicimos primeros ajustes, donde nos movimos, ustedes seguramente se acuerdan, antes de 2015 teníamos un precio único en todo el país y a partir de 2015 se abrió para que pudiéramos tener estaciones de servicio distintas de Pemex y para que en lugar de tener un precio único, tuviéramos un precio máximo. De tal manera que entre distintas estaciones de servicio pudieran empezar a competir en precios a la baja, donde obviamente ya hemos empezado a lo largo de estos dos años, hemos empezado a observar, sobre todo en ciudades grandes, que ya empiezan a haber cadenas de estaciones de servicio distintas de Pemex que ofrecen descuentos con respecto a esos precios máximos. Este obviamente es un proceso que se tiene que seguir dando hacia adelante y se tiene que seguir reforzando esa parte de competencia. Después, en 2016, dimos un paso adicional donde ustedes recordarán, el precio se empezó a mover con sus referencias internacionales dentro de una banda acotada, pero donde por primera vez sí, obviamente hubieron algunos meses donde observamos incrementos, pero donde también por primera vez en la historia reciente del país, llegamos incluso a observar algunos meses con disminuciones en precios de las gasolinas, que era algo que no se había visto con los esquemas anteriores. Obviamente, ya la lógica es que esto nos ha venido preparando a las estaciones de servicio, a quienes participan en la cadena del sector de combustibles, y también, obviamente, a los hogares, a que nos vayamos moviendo hacia un mercado de combustibles, como funciona el mercado de combustibles en el resto de los países del mundo, y como funcionan también el resto de los mercados de bienes y servicios aquí en México mismo. Entonces, es un proceso que ya trae varios meses, y donde ya también durante 2017, además, lo que vamos a estar haciendo es abrir el acceso para que terceros a través de la infraestructura de Pemex puedan estar importando sus combustibles y almacenándolo también, de tal manera que haya mucha mayor oferta de distintos tipos de combustibles a distintas estaciones de servicio, ya no solamente de Petróleos Mexicanos, sino ya también que podamos tener otras estaciones de servicio de terceros que nos vayan generando mayor competencia. Ahora, Miguel, digamos que en lo práctico la gente está preocupada, está preocupada porque le anuncian que va a aumentar la gasolina, le suena mucho un aumento de hasta el 20%, lo relaciona además con alzas en precios del transporte y en precios de otros productos, sabemos que todo eso está, digamos, encadenado. ¿Cuál sería el mensaje de la Secretaría de Hacienda ante la preocupación real que estamos percibiendo que tiene la gente? Bueno, en primer lugar, Olivia, creo que sí vale la pena destacar que en primera instancia el incremento que se está observando en los precios máximos para 2017, pues básicamente se debe, como ustedes saben, a incrementos en los precios internacionales del petróleo, que es algo que se ha estado viendo. Ustedes vieron cómo la OPEC, a partir de la OPEP, a partir de acuerdos durante el mes de noviembre, llevó a restringir la oferta de petróleo en el mercado internacional y eso se ha traducido en mayores precios. Entonces, pues básicamente eso es lo que está explicando el incremento para el mes de enero. Ahora, lo que sí hemos visto, y yo creo que ahí es importante ver la experiencia que tuvimos en años, de hecho recientes, es que en principio esto debería de ser un cambio de una vez por todas en el precio de las gasolinas, donde no volviéramos a ver un incremento de la misma magnitud. Y donde también vale la pena recordar, y ustedes seguramente lo tienen presente, que estuvimos viendo incrementos en los precios de las gasolinas en el periodo que fue de 2010 a 2012, pues que no eran muy distintos de estos, del incremento que estamos observando en la actualidad. Y donde los rangos de inflación, sí obviamente sí hubo ciertas presiones inflacionarias, pero donde gracias a un buen accionar por parte del Banco de México y la credibilidad que ha generado el banco, el banco evitó que hubiera efectos de segunda ronda sobre los precios. Y en ese sentido, si ustedes ven las tasas de inflación que vimos de 2010 a 2012, pues realmente estuvieron entre 3 y 4 por ciento, consistente con los objetivos de Banco de México. Entonces, obviamente sí hay que reconocerlo, pues sí, si es algo que va a generar cierta, obviamente pues implica un incremento en precios propios de los combustibles, y puede ser que haya algún efecto adicional. ¿Efecto inflacionario lo calculan, subsecretario? Pues en general esperaríamos que no fuera muy distinto de lo que ya vimos de 2010 a 2012, Carlos, por el hecho de que los incrementos son parecidos a los que vimos en esos años. Entonces, si tú te fijas, y obviamente pues todos tenemos acceso a esa información, pues la tasa de inflación de 2010 a 2012 se nos ubicó pues entre 3 y 4 por ciento aproximadamente. No observamos una explosión ni una espiral inflacionaria, gracias a que el Banco de México, pues con la reputación que se ha formado de mantener la inflación en niveles bajos, evitó que hubiera un efecto de contaminación. Muy bien. Pues Miguel, muchas gracias de verdad por explicarnos. Miguel Mesmacher es subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, hablando sobre este tema de los precios de las gasolinas. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.